Hoy, y todos bailando, con la contancia de Nuevo León. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Juan Antonio Iguajardo de la Riera Ucopam. En esta ocasión nos encontramos en Montemorelo, Nuevo León. Y tenemos una invitada especial, nuestra amiga Ayeleta Mez, amiga. Gracias, ¿cómo estás amigo? Muchísimas gracias por invitarnos. Al contrario, es un placer enorme. Vamos a prepararnos unas agujitas, mira nomás, qué chula de carne. No, ¿por qué? ¿Quién te pegó? Yo me caí. Mira nomás. Y para complementar, tenemos la flechita con tocinito de res. Estas las vamos a preparar con un piquito de gallo. Ok. Estas las vamos a preparar con una salsita negra, que es salsa inglesa y jugo magui, con su respectiva sal. Vamos a hacer un guacamole y una salsa borracha. Ok. Entonces, a ver qué les parece. No, pues tú me dices en qué te ayudo, para empezar de una vez, ¿no? Porque ya tengo ambas. Gracias, Aire. Entonces, tú le vas dando un masaje. Ok. Y yo le echo la salsita. Estamos con la amiga Ayeleta Mez. Soy originaria de Allende, aquí vivo actualmente, entonces... Perfecto. Allende es conocido como la capital del transporte y me incluyo, porque soy transportista. Eso. Y es algo que me encanta. Qué padre. Se dice que los de Allende son los tejones. Exactamente, ya ves, hermano. Todo la tejoneada. ¿Qué te decía? Digo, la de los tejones de Allende. Sí, así es. Y, a ver, ¿pero por qué los tejones? Porque yo tengo mi teoría o mi información, pero mucha gente no sabe por qué a la gente de Allende se le dicen los tejones. A ver, pues yo sé que porque para donde va uno van todos. Sí, pero acuérdate que es por los transportistas. Antes no había trailers, era por los tortos. Y pues ahí estamos en el transporte. Yo date cuenta que soy una Lola la trailera. Eso. ¿Ahí estás a manejar trailers? Sí, claro, cuando quiera. Eso. Cuando quiera nos vamos hasta Ramones. Eso. Mira, ya quedó. Ya quedó, mis amigos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a partir tres limones. El jugo de tres limones. Y se los vamos a echar ahí que se vaya despacito con todo y semilla. Vamos a empezar a hacer lo que va a ser la salsa borracha. Y vamos a hacerle el cortecito. Vamos a hacer un cortecito así, tipo corte julianita. Ok. Sí. Oye, cuéntame, ¿dónde estudiaste? Yo estudié licenciada en negocios internacionales en Monterrey. Órale. Y como no me fue suficiente, decidí estudiar otra carrera aquí en Allende, que es Administración de Comercio y Transporte. Porque comemos y cenamos y transporte. Esto. Entonces, tengo esas dos licenciaturas y pues siempre he estado trabajando en el negocio familiar. Ya estamos asomando la flechita. Mira, entonces... Ese es con puro tajín. Puro tajín y limoncito. Ya es que sabroso sabe. Ya cuando le echas en taquitos esto, es chulada, papá. Y luego con un guacamolito y pico de gallo. Mi amiga, ahí le voy a andar visitando los municipios también de Allende y Caderey. Montemorelos. Montemorelos. Entonces, ahí vamos a andar. Caminando. Camine, camine. Oye, y entonces, aquí en Allende fue donde estudiaste y está la... ¿Cómo se llama la escuela? Un saludo. Un saludo a los maestros que tuve en el ICSA. Ahí estuvimos en esa carrera de transporte que pues mi mero mole. Y algo de lo que me siento bien orgullosa es que era la única mujer. Ándale. Oye, qué compromiso también nos hace para tus maestros. Un saludo a todos. Un saludo a todos mis compañeros y ex maestros. Sí, algo he aprendido desde mi mamá, que hay que ser entronas y que no hay que rajarnos. Entonces, pues no, nunca fue un pedimento pues que fueran puros hombres, ¿verdad? O sea, no dije, ah, pues no, no voy a entrar o así. No, nunca me detuvo. Este, y pues ya de ahí me gradué. Y también ya me había graduado yo de la de negocios internacionales. Bueno, esa la estudiaste en Monterrey. Ahí en Monterrey. ¿En cuál? ¿En la UNI o en? En la UR. En la UR. En la región montana. Ya sé, nosotros también a mí me preguntan, ¿dónde estudiaste? Yo digo también en la UR, pero en la única de Ramones. Esa es nueva, esa es nueva. Es chispe, la única de Ramones. El salcito a borracha porque tiene su nombre, porque ahí está con cerveza. Y ahí va a quedar más, tomate, cebolla, chile, sal y cerveza, papá. Ahí tenemos la aguja y la flecha, papá. Ya tenemos, ya está sazonada. Vamos a darle punto al asador y a darle a limpiar la parrilla. Vamos a echar lo que es el tocinito de reso, papá. Ya está sazonadito, ya pasó la media hora y va al primero. Ay, papá, entra. ¿Con mochillas? Sí, que no es yo de tanto. De nuevo. Ah, dile. Esta es la flecha. Tocinito de rancho, papá. Tocinito de reso. Pues bien, amigos, ya tenemos, pues, unos preguisos de aquí por el Criada Flama para empezar a hacer nuestra salsa borracha. Amiga, échale salditos ahí, porque vamos a empezar con la cebolla. Qué miedo. Qué miedo el éxito, allá con la salsa. Ay, mero. Sí. Vamos a empezar a echarle la cebolla primero. De una vez, para que no chille, vamos a echarle la cebollita. Vamos a sofreír la cebolla. Y... Son diez serranos y dos cebollas. Y diez tomates. Ya está a punto de abrir unas alcalditas asadas. Vamos a terminar lo de la salsa, ¿cómo haré? Voy a echarle el tomate. Échásele la cerveza, ¿cómo haré? Ahí va el truco. Ahí va. Ahorita vemos hasta dónde llega, y si no, ahorita le echamos otra, si le falta. Ok, lo es especial. Ahí está, mis amigos, vamos a esperar a que se pase bien. Y queda la salsita borracha, ahorita le rectificamos el sabor, el sazón. Y si es necesario, le echamos un poquito más de sal. Continuamos de Montemolero, de Nuevo León. Aileta Més. Y mi amigo, el arriero. Ay, papá. Esa mera va para afuera. ¿Sí? ¿Y floresta? Esa mera va para afuera. Aquí también. Esa porque nos falta esto, Javier, la aguja como de... Esa también. Tenemos sale. Esa que está aquí arriba. Esa mera. Vamos a darle. Mi amiga. A ver. Aileta. Ahí sí. Echándole. Uno. Esta es la agujita, papá. Ya quiero. Ya quiero. Ya quiero. Ya quiero. Ya quiero. Amiga, ya quedó nuestra camita asada. Ya tenemos nuestro guacamole, nuestra salsa borracha, las tortillitas. Un saquito. Tengo la guacamolita, ¿no? Una camita de guacamole. Tengo la guafalla. Está chula. Ay, disculpen el antojo. Ay, papá. Aileta, ¿ves? Y mi amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero. Ay, papá. Ay, disculpen el antojo. Hasta el próximo, mis amigos. Bendiciones parejos. Y yo también quererla mucho Cuidado de mi cariño ¡Arr!